¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 280 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, como cada semana tenemos este épico episodio y la verdad es que en este momento Kirishima se lució de una manera espectacular, además superando uno de sus grandes traumas de la infancia. Así es, creo que el capítulo quedó increíble. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo comienza con una imagen de Mina a color. Como sabemos, al final del capítulo anterior se nos mostró esta intentando darle el anestésico a Gigantomachia, prácticamente arriesgando su vida. Es por eso que creo que se le dedica esta primera página a color. Pero ahora sí, comenzando con el capítulo, podemos ver cómo las llamas de Davi se están extendiendo cada vez más por el terreno donde se encuentran enfrentando a Gigantomachia. Preguntándose si todos se encontrarán bien debido a que el fuego está fuera de control. De hecho, también vemos una escena de Kaminari, quien se encuentra junto a Reiko, ya que habían hecho equipo para tratar de detener a la Liga de Villanos, pero vemos que no salió muy bien. También vemos a Zero explicándonos la razón por la cual el fuego se ha extendido tanto, y esto es debido a que por el soplido de Gigantomachia, las llamas se fueron extendiendo cada vez más. Y ahora prácticamente todos están fuera del rango de ataques hacia Gigantomachia, excepto por algunos héroes que lograron entrar en este rango. Esto incluye directamente a Mina, como dije ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, ya que usando su técnica de Acid Man podía protegerse del fuego mediante su ácido. Por lo que en este momento ella era la única que podría lograr la misión de darle la droga a Gigantomachia. Diciendo que a pesar de todo debía superar el miedo que existía en su corazón. Y vemos la escena espectacular de Moon Lady abriéndole la boca a Giganto para que Mina pudiera terminar el trabajo. También algunos héroes estaban determinados a atacar la espalda de Gigantomachia y así acorralar a la Liga de Villanos de forma definitiva. Todo estaba saliendo relativamente bien para los héroes. Además Mina recordó la frase que dijo anteriormente, ya que mencionó que Midnight aún continuaba con vida, por lo que muy pronto todos estarían juntos tomando clases junto a ella. Así que en ese momento Mina grita que era la hora de dormir. Pero mientras eso ocurría, lo único en lo que Gigantomachia pensaba era en el camino más corto hacia su maestro. Diciendo que no tenía que gastar su tiempo en simples moscas. Y pensando que lo único que necesitaba era deshacerse de ellas, ya que después del desastre causado no podrían reagruparse para contraatacar. Así que solo debía acabar con las que lo estaban poniendo en peligro en esta situación. Mostrando una mirada tremenda como solo una bestia como él podría hacerlo. Y dejando totalmente sorprendidas tanto a Mount Lady como a Mina. Diciendo la frase que todo es por su maestro. Haciendo que Mina rápidamente recordara la voz de Gigantomachia. Ya que como recordaremos en algún punto de su historia, se llegaron a encontrar. Y eso a la vez hizo que reviviera el terror que tuvo en aquella ocasión. Causando que soltara el anestésico. Así es, lamentablemente Mina no pudo con la presión de esta misión. Así que sucumbió ante el miedo de encontrarse con un verdadero monstruo. En ese momento que ya se había perdido la oportunidad. Vemos como Gigantomachia sostiene a Mount Lady de la cabeza en una escena bastante brutal. Y la arroja muy lejos. Además que con la otra mano estaba a punto de aplastar a Mina. Así es, el fin de nuestra waifu estaba muy cerca. Pero antes de que algo mal ocurriera, pasa el momento más épico del episodio. Porque así es, Kirishima aparece de una manera realmente épica. Para arrojar a Mina fuera del rango de ataque de Gigantomachia. Y ser él quien reciba el ataque por completo. En una acción completamente heroica. De hecho, posterior a esto se nos deja ver como Mount Lady ha quedado noqueada. Efectivamente, ella hizo una lucha tremenda. Pero hasta aquí llegó. Es algo triste, pero sabíamos que en algún momento iba a ocurrir. Por lo cual, para este punto, Giganto es prácticamente imparable. Mientras tanto, también vemos como Tetsu Tetsu. Quien al principio estaba junto a Kirishima. Aparece para apoyar a Mina y llevársela a un lugar seguro. Claro, también podemos ver la expresión de Mina muy preocupada. Por lo que le pueda ocurrir a Kirishima. Ya que él fue solo a enfrentar a Gigantomachia. Además de recibir ese terrible ataque. Pero entonces, Tetsu Tetsu le explica a Mina. Que Kirishima no es alguien común y corriente. Y que lo más probable es que él sea el que esté más tostado de los dos. Ya que cuando salieron corriendo para tratar de apoyar en la batalla contra Giganto. Kirishima es el que estaba delante de él. Y es el que recibía el mayor impacto por el fuego. Pero aún así estaba determinado en salvar a su waifu. Y bueno, como siempre, Kirishima demostrando que es un crack. Mientras tanto, observamos como Gigantomachia finalmente decide ponerse serio. Y dejar de estar tirado en el suelo para ponerse de pie. Y demostrar lo colosal y bestial que es. Ya que al momento que se pone de pie donde estaba sumergido. Simplemente le llega a las rodillas. Demostrando su enorme poder. Para confirmar que ahora sí las moscas han desaparecido. Pero lamentablemente para Gigantomachia él estaba muy equivocado. Ya que Kirishima aún continuaba en la pelea. Y vemos como comienza a escalar por un brazo del monstruoso Gigantomachia. Diciendo, yo soy Red Riot. Y no dejaré que el esfuerzo de mis compañeros se desperdicie. Totalmente determinado a acabar con Gigantomachia. En ese momento el monstruo logra reaccionar diciendo que una mosca ha aparecido. Y cuando Kirishima está a punto de lanzar el frasco con la droga. Es destruido por un cuchillo de Himiko Toga. Así es, lamentablemente la liga de villanos también estaba atenta a todo lo que ocurría. Y Himiko tuvo una reacción espectacular. Pero esto aún no se había acabado. Ya que este no era el único frasco que tenía Kirishima. Sino que había sujetado uno más. Exactamente el que se le cayó a Mina anteriormente. Kirishima tuvo la oportunidad de atraparlo. Y ahora sí lo usa para lanzárselo en la boca a Gigantomachia. Diciendo que no dejará que se desperdicie. Y logrando finalmente el objetivo que los héroes y los estudiantes se habían propuesto. A pesar de esto Kirishima estaba preparado para recibir un golpe directo de Gigantomachia. Ya que el ataque era inminente. Pero antes de que esto se logre vemos como Gigantomachia empieza a recibir cañonazos. Y también aparece Lizardi quien salva a Kirishima de ese ataque. Todos los compañeros de Kirishima estaban muy felices. Ya que finalmente había logrado su objetivo y su misión estaba completa. Vemos como Momo había creado una gran cantidad de cañones. Además de trajes especiales contra el fuego. Para que así pudieran entrar en el rango de Gigantomachia y apoyar en la misión. En ese momento después de haber aplicado la droga Gigantomachia. Momo habla con su mentor Majestic. Así es finalmente lo sé. Este tipo es Majestic. El mentor de Momo. La verdad es que me había sorprendido el personaje. Porque no hay datos de él. No hay una wiki al respecto. Por eso no lo tenía muy en cuenta. Pero así es. Este es el mentor de Momo. Como ya muchos me lo habían dicho. En este momento Majestic recibe la noticia. Y dice que está muy orgulloso de Momo. Como diciendo que tenía grandes esperanzas en ella. Además de decir que es suficiente de depender de unos simples internos. Por lo cual es hora de que los héroes hagan su parte. Otro detalle interesante a resaltar aquí. Es que tanto Fatgum como Gang Orca están apoyando en esta misión. Por lo cual la batalla contra Redestro. Al parecer se quedó simplemente contra Headshot. En un mano a mano muy interesante. Pero creo que era lo más ideal. Debido a que la prioridad es detener a Gigantomachia. En ese momento vemos como Gigantomachia dice que las moscas nunca se terminan. Y vemos una modificación en su rostro. La verdad es que no está muy claro que es lo que haya ocurrido. Pero puede ser que esto sea principalmente para proteger su boca de futuros ataques. Además de que podría explicar algún otro queer que este monstruo posee. Y la verdad es que este combate estuvo muy intenso. Y me encantó la actuación de Red Riot verdaderamente. Pero bueno esto aún no se acaba. Ya que regresamos al escenario principal. Así es donde nos encontramos con Shigaraki. Y vemos como Endeavor menciona que este es el fin. Tomura Shigaraki. Ya que efectivamente después del impacto que había recibido de manera directa. Era muy complicado que Shigaraki pudiera mantenerse en pie. Había varias teorías respecto si Shigaraki pudo bloquear este ataque. Pero finalmente observamos que esto no fue posible. Y que Shigaraki se encuentra en el suelo. En ese momento Endeavor le dice que no importa cuan poderoso sea. Ya que a pesar de toda su destrucción. Él no tiene ninguna convicción. Y así no logrará derrotarlos. Y entonces Shigaraki responde que todos los héroes hieren a sus propias familias. Solo por ayudar a otros. Diciendo que son las palabras de su mismo padre. Y que si esa es su convicción. Entonces él va a hacer algo que no termina de decirlo. Obviamente está preparando un ataque final. O no sabemos exactamente lo que pueda ocurrir. Y de hecho creo que estas palabras de Shigaraki le llegan más que nada a Endeavor. Porque está diciendo la verdad. Por cumplir su objetivo de ser un héroe. Endeavor ha sacrificado y herido a su familia más que nada. Así que las palabras de Shigaraki tienen muchísima razón para este héroe. A pesar de todo Shigaraki se encuentra en el suelo. Y obviamente debilitado por el poder de Aizawa. Así que no estoy muy seguro de lo que pueda ser. Lo más probable es que muy pronto los dos escenarios se combinen. Es decir que Giganto Machia logre llegar a apoyar a su maestro. Ya que como sabemos es su principal objetivo. Y a pesar de que Giganto Machia recibió la droga. Aún no ha sido noqueado. Por lo que dice Momo deben obligarlo a moverse cada vez más. Para que Giganto vaya debilitándose debido a la acción de este anestésico. Pero bueno la situación se acaba de poner muy interesante. Y en la revancha de Kirishima contra Giganto Machia. Ha salido victorioso. Ya que hizo una actuación tremenda. Yo creo que este es uno de los mejores momentos que hemos visto de Kirishima. Ya que puede redimirse de manera clara después de su actuación del pasado. Un escenario que personalmente me encantó. Y bueno vamos a ver que as bajo la manga tiene Shigaraki. Ya que este es el momento de demostrar lo que es capaz. Aunque también creo que se están olvidando de los Nomus. Ya que no estoy muy seguro si los héroes que estaban enfrentándolos. Realmente puedan detener a esas bestias. Pero bueno ya lo estaremos viendo en próximos episodios. Además otro detalle a agregar aquí. Es que la próxima semana no tendremos manga. Ya que hay otra suspensión de la Jump. Se supone que ya es la última del año. Así que a esperar dos semanas más. Y bueno ahora si esto ha sido todo por la review de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar sus like y suscribirse si no lo están. Además de comentarme que es lo que opinan que ocurrirá en los próximos episodios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a nuestros miembros del canal. Alex Alvarado. Ricardo Gabriel. Robert Rodrik. Kale Lisiouz Dinerillo. Toga Jimiko. Y Alexander C. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y ahora si. Sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.